Conoce a Mowgli, un niño criado por lobos que vive en la jungla con muchos animales fantásticos. Esta es Bagheera, la pantera. Baloo, el oso. Y el peligro siempre presente de Shere Khan, el tigre. ¡Aún no he terminado contigo! Donde todos los días son una aventura emocionante y de todo puede pasar. Únete a la diversión con tu nuevo amigo Mowgli en el Libro de la Selva. Estrenos el sábado 13 de agosto, solo en el 321 Sumu. ¡Gracias!